Este 2020 ha sido un año muy diferente. A algunos les ha tocado despedirse de personas especiales. Nos ha tocado separarnos físicamente para protegernos y proteger al otro. Un año de mucha incertidumbre en el que nuestra fe ha sido pasada por fuego. Pero estas situaciones nos han hecho mirar realmente lo esencial en nuestra vida. Solo desde una mirada de fe podemos ver la presencia de Dios en ese fuego. Esa llama de amor viva, como decía San Juan de la Cruz. Un fuego que quema pero sana. Un fuego que no mata sino que da vida. Hoy quiero invitarte a cantarle a ese fuego suave que entra en nuestras vidas. Conoce como somos, conoce lo que sentimos. Hoy quiero invitarte a bajar la mirada y a postrarnos a los pies del resucitado. Vamos a pedirle que envíe su Espíritu Santo como llama de amor viva. Tus dedos tocan mi pensar, cariño y mi alma. Mi vida, sosiedad y calma, mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella. Es tuya esta hora, estoy naciendo. Adoraré, Espíritu Santo. Fuego, fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma. Mis ojos cantan al llorar, arrepentida. Tu oveja perdida, queriendo volver, aprecia el canto que te doy. Toma mis palabras, nostalgias del alma, sedenta de amor. Adoraré, Espíritu Santo. Fuego suave, abrazador, dulce huésped del alma. Adoraré, Espíritu Santo. Fuego, fuego suave, abrazador, dulce huésped de mi alma.